Secretaria, verifique si la moción presentada por el legislador Blas Coluna ha sido enviada por escrito. Con su autorización, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito y también cuenta con un alcance a la misma. Lea, por favor, la moción en la parte resolutiva. Con su autorización, señor presidente, memorando número AN-CDEP-2024-0575-M, de Quito, distrito metropolitano, 11 de diciembre de 2024, para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto, moción de aprobación de la resolución que exhorta al gobierno nacional la adopción de acciones efectivas y eficaces para combatir la violencia y el crimen organizado debido a la inexistencia del Plan Fénix. De mi consideración, recibo un cordial y atento salud en atención a la respuesta en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro del segundo punto del orden del día de la sesión número 988 del Pleno Asamblea Nacional, convocada para el día miércoles 11 de diciembre de 2024, a las 10 horas 30, me permito presentar la siguiente moción. Aprobar la resolución que exhorta al gobierno nacional la adopción de acciones efectivas y eficaces para combatir la violencia y el crimen organizado debido a la inexistencia del Plan Fénix. Ajunto al proyecto de resolución, consentimiento y consideración, ingeniero Blasco Remigio Luna Révalo, asambleísta, memorando número AN-LABR-2024-0020-M, quinto distrito metropolitano 11 de diciembre de 2024. Para señorita Rebeca Viviana Belor Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional, asunto de un a la moción de aprobación de resolución que exhorta al gobierno nacional la adopción de acciones efectivas y eficaces para combatir la violencia y el crimen organizado debido a la inexistencia del Plan Fénix. De mi consideración, adjunto un adendum al memorándum número AN-CDP-2024-0575-M, con los aportes del asambleísta Paola Cabeza. Se adjunta la resolución actualizada para conocimiento del pleno a la Asamblea Nacional, consentimiento y distinguida consideración. Atentamente, ingeniero Blasco Remigio Luna Révalo, asambleísta, la parte resolutiva del proyecto de resolución. Primero, exhortar al presidente constitucional de la República, Daniel Novoacín, por intermedio del Ministerio del Interior, la adopción de acciones efectivas y eficaces para combatir la violencia y el crimen organizado debido a la inexistencia del Plan Fénix. Segundo, solicitar a la doctora Mónica Palencia Núñez, ministra del Interior, remitir en el plazo máximo de ocho días de aprobada esta resolución a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, un informe donde conste de manera pormenorizada los resultados obtenidos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Tercero, disponer la comparecencia de la señora Mónica Palencia Núñez, ministra del Interior, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en la próxima sesión del máximo órgano de la función legislativa, a partir de la aprobación de la presente resolución, con la finalidad de que informe sobre las acciones realizadas en el ejercicio de la rectoría de la política pública en materia de seguridad. En la comparecencia, la señora ministra del Interior informará sobre la ejecución de los recursos entregados por el Ministerio de Finanzas por concepto de recaudación tributaria y la contribución temporal por seguridad, según lo dispuesto en la vigente ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Cuarto, solicitar a la doctora Mónica Palencia Núñez, ministra del Interior, remitir en el plazo máximo de ocho días de aprobada esta resolución a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, un informe pormenorizado sobre los recursos utilizados en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado que están asignados por la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Quinto, requerir a la doctora Mónica Palencia Núñez, ministra del Interior, la inmediata reapertura de las unidades de policía comunitarias UPC que fueron cerradas debido al acecho de la violencia y el crimen organizado en el Ecuador. Sexto, instar al Ministerio de Defensa, Jan Carlos Lofredo, para que las Fuerzas Armadas incentifiquen los operativos militares en las provincias que forman parte del Estado de Excepción, así como varios cantones que reclaman la presencia militar por la violencia y seguridad que se encuentra. Disposición final, la presente resolución entrará en vigor a partir de su aprobación por la Asamblea Nacional. Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 11 días del mes de diciembre del 2024. Hasta ahí la lectura de la moción presentada por el asambleísta Blasco Remigio Lunar Évalo. Bien, señorita secretaria, verifique el registro previo a la votación. Con su autorización, señor presidente, por favor, señora y señoras asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. 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 Cierre el registro, tome votación, señor secretario. Ah, perdón, un segundo, no cierre todavía. Ahora sí, cierre el registro y tome votación, secretario. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que contamos con 108 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Blasco Lunar Évalo. Por favor, señoras y señoras asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Cierre la votación, señor secretario, promulgue resultados. Con su autorización, señor presidente, por favor, señor operador, presentes resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 78 votos afirmativos, 22 negativos, 0 blancos, 8 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Blasco Luna. Gracias. 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 Gracias.